¿Y entonces qué pasa? Que ahí te crees que lo has hecho, tío. Te crees que le has dado la tecla, ya está, te ha tirado, tío, fíjate. Ya vuelve a crecer salvaje. Y en julio de 2017, que fue el mes que más vendimos, que fue una locura, cagamos el nivel de servicio, te la cagamos a saco. Desde Genes esto es Cómo lo dicen. Un programa en el que entrevistamos a innovadores, emprendedores e idealistas españoles sobre las historias que detrás de los movimientos, proyectos y marcas he creado. Soy Paula Fernández y en el episodio de hoy te contamos cómo Íñigo Juantegui pasó de vender la nevera roja a lanzar On Truck, la empresa de referencia en el transporte de mercancías por carretera que ya ha levantado 60 millones de euros. A mí me encanta cada conversación que tengo con los emprendedores que pasan por el programa. Aprendo muchísimo de ellos. Y como equipo, le dedicamos mucho tiempo a buscar fundadores que hayan construido marcas con algún tipo de impacto en la sociedad. Pero, sobre todo, lo que buscamos son fundadores que estén dispuestos a ser abiertos, abiertos con sus experiencias, sus miedos, fracasos, victorias, porque realmente lo que les pedimos a cada uno es que comparta su historia con la esperanza de que tú aprendas de ella, te inspires y te permitas vivir una experiencia parecida. Con suerte, teniendo en cuenta los fallos que escuchas de todos estos emprendedores. Y, en cierto modo, Íñigo podría ser el ejemplo perfecto de esta visión. En parte porque Íñigo ha vivido muchas de las experiencias que un emprendedor puede vivir y lo escucharás en breve. Primero fue con la nevera roja y ahora con OnTruck, una plataforma que pone en contacto a empresas con transportistas profesionales. De hecho, les llaman el Uber del transporte de mercancías. Bueno, la semana pasada escuchaste la historia detrás de la nevera roja, todo lo que supuso construirla, y cuatro años más tarde venderla por 80 millones de euros. También empezaste a escuchar como después de ingresar una gran cantidad de dinero en el banco, Íñigo se aburrió. No iba a quedarse sentado en una playa el resto de su vida. Necesitaba un nuevo problema que resolver. Así que empezó a explorar. Primero siguió el camino de las apps con Revival, que no funcionó. Y luego llegó una nueva idea. Una idea para facilitar el envío de mercancías paletizadas a pymes. En los últimos ocho años, OnTruck ha crecido hasta convertirse en una empresa de referencia en el transporte de mercancías por carretera, habiendo levantado alrededor de 60 millones de euros. ¿Por qué? Bueno, pues porque gracias a ellos, las empresas pueden planificar los envíos con inmediatez y exactitud, y recibir información real sobre el estado del envío en todo momento. OnTruck también les permite ahorrarse el tener que ir comparando presupuestos, y además, desde hace poco, usan inteligencia artificial para agilizar los envíos y reducir costes. Han, como se suele decir, revolucionado una industria completamente arcaica. Pero por ahora, retomemos la historia donde la dejamos la semana pasada. Es 2015 e Íñigo ha vendido la nevera roja junto con José del Barrio con tan solo 29 años. Pero lo que para muchos parece un sueño, él lo recuerda profesionalmente como una de las épocas más infelices de su vida. Se sentía estancado, así que se casa y durante su luna de miel comienza a construir Revival. Bueno, ahí sí, en el interin en julio me caso, y del 17 de julio al julio-agosto, pues no sé, a media, sí, como casi tres meses, nos fuimos de luna de miel a viajar. En ese momento, Revival se estaba construyendo, o sea, que tampoco es que yo aportara mucho valor. Tenía ahí un socio que era CTO y que llevaba toda la parte de tecnología. Entonces, bueno, se iban construyendo, íbamos haciendo calls, pero vamos, bastante relajado. Bueno, entonces tenías 29 años, te acabas de casar y acabas de vender la nevera roja por, pues a ver, una cantidad grande de dinero, que para muchos es como lo máximo que se puede aspirar, como emprendedor, y decides lanzar Revival. Cuando lanzas y sale mal, ¿qué sentiste? Porque después de venir de una venta, o sea, perdón por decirlo así, pero tuvo que ser un buen choque, una buena hostia, síndrome del impostor, decepción, ¿pasaste por algo así? Totalmente. O sea, el, lo que hice del síndrome del impostor lo he tenido siempre, y hasta hace poco tenía, vamos, lo seguía teniendo. No lo viví tan mal, no lo viví tan mal, porque hubo un momento, como en octubre, noviembre, no me acuerdo muy bien, un mes antes de decidir cerrar, que empecé a hacer un poco de retrospectiva de por qué estaba en esa situación. Y es que me di cuenta que no quería lanzar Revival, que lo había lanzado con el único objetivo de seguir moviéndome. O sea, el proyecto nació de la desesperación, la ansiedad, la necesidad de hacer algo, no porque hubiera un propósito detrás que me moviera. Y que, entonces, ¿qué pasa? Que lo que te das cuenta es que, cuando no hay un propósito muy claro detrás, a la primera de cambio, tiras la toalla. Entonces, esto fue, mira, hicimos un par de iteraciones, nada, no engancha, el nivel de engagement es el que esperamos, el K que es demasiado caro, tal, hicimos dos puntos, y se nos da la mira. Fuera. Y entonces, de hecho, nos sentamos el equipo de Revival y dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo nuevo, vamos a avanzar algo, vamos a ver con lo que tenemos, o con el talento que tenemos. Y ahí empezaron conversaciones interesantes, porque ahí empezaron conversaciones con propósito, que es como, oye, esto, ¿para qué lo...? O sea, vamos a buscar un problema que nos toque y que sea real. Y de hecho, en la luna de miel, en el viaje de novios, en el, ¿cómo se dice? En un tren que estábamos, empecé también a describir qué es lo que quería que tuviera, mi próximo proyecto. Y fíjate, ya estaba en trabajo, ¿vale? Pero ya estaba pensando en el próximo proyecto, porque de alguna manera, yo creo que intuía que no estaba, no estaba enganchado, no estaba. Entonces, dije, tío, tiene que ser un problema real. O sea, quiero solucionar un problema de verdad, un problema tangible. Quiero que sea un problema grande para que tenga impacto. Y quiero que lo resuelva a través de tecnología. Dije, cosas, no, no, es sencillo, O sea, quiero utilizar tecnología para resolver un problema grande y que sea un problema real, que se pueda medir el impacto. O sea, que sea. Y entonces, a los meses, a los cuatro o cinco meses, cuando hay un Antonio, me llama y me dice, oye, mira, es que tengo esta, quiero montar estas tartas de camiones, de no sé qué tal. Al principio le estoy ayudando, simplemente como ayuda. Y luego, cuando ya el tío me dice, no, no va, por favor, vamos a montarlo juntos, tal. la vi, vi el, un poco lo estaba planteando y dije, joder, aquí puede haber algo que hace los checks que yo estoy buscando. Entonces, empecé a analizar el mercado y vi que, efectivamente, este era un mercado muy grande, que tenía un problema gravísimo y que, bueno, tenía muchos problemas y que el impacto es perfectamente medible. Entonces, ahí es cuando dije, mira tío, lo vamos a lanzar. ¿Cuáles dirías que eran esos problemas? Bueno, en el sector del transporte lo que ocurre es que hay muchísima, está hiperfragmentado en los dos lados, hay un montón de empresas que necesitan mover y un montón de camiones autónomos, entonces la información no fluye, entonces lo que ocurre es que hay un montón de intermediación que se van llevando trocitos del pastel que se lo quitan al transportista, entonces la empresa acaba pagando mucho y el transportista acaba cobrando poco. Y luego lo que ocurre también es que como hay tanta fragmentación, la información no es perfecta, en cualquier caso hay muchísimos kilómetros que se van en vacío, o sea, hay muchísimas emisiones que son en balde, porque el camión no conoce todas las cargas que tiene alrededor y no hace, digamos que no le llega la información de una manera que él pueda tomar decisiones óptimas. Entonces dijimos, esto con tecnología se puede resolver fácil. Y entonces eso es lo que decidimos lanzar con un track. ¿A Antonio de qué le conoces? Me lo presentó un amigo común. Me dijo, oye, es que este tiene una empresa y quiere, o sea, tiene un proyecto en la cabeza y le permite ayuda para lanzarlo. Y bueno, y le estuve ahí dando unos meses. Y, pero luego al final sois varios en on track, ¿no? Hay varios co-founders, no solamente sois Antonio y tú. Sí, a ver, la idea la tuvo, o sea, la idea, el germen de la idea de la molética la tuvo Antonio, luego la iteramos un par de veces para crearla lo que soy. Y durante el proceso yo fui metiendo a gente para, sí, como co-founders con el objetivo de que suplieran las distintas áreas. Otro error también, o sea, otro error, entiéndeme, yo metí a, primero a Javi Escribano, que es un crack de producto. Él me ayudó a meter a Samu, que es otro pedazo de crack. De ahí también metimos a Gonzalo y luego entró Rica. Y el error que cometí, yo creo, es que, como en aquel entonces yo tenía dinero y tenía la capacidad de traerte adentro, gracias a la publicidad que me había generado en la nevera roja, dije, mira, me lo voy a organizar para no estresarme y no tener que currar yo tampoco mucho. O sea, vamos a ver, pues me voy a poner a Samu, que es el mejor CTO del mundo que hace esto, Javi Enesto, tal y tal. Entonces, más o menos me estructuré para decir, mira, tío, yo os ayudo, coordino, pongo la estrategia, pero aquí, tío, vosotros en el día a día, ¿no? Y eso no funciona, no funciona. Cuando quieres resolver un problema, tienes que estar muy implicado con el problema al principio. Tienes que entenderlo muy bien, tienes que vivirlo, tienes que estar cerca del transportista, cerca de la empresa. Y, pues, si no, si no la visión, o sea, al final una persona tiene que tener la visión global de la estrategia de la compañía, ¿no? Y si no estás pegado al terreno, no tienes la visión. Entonces, yo no podía ayudar tanto a mis cofundadores, ¿no? Y, de hecho, se ha visto que a lo largo de los años hemos dado muchos paros, hemos hecho muchas cosas bien, pero muchas cosas mal. Y ha sido en esta última etapa que hemos tenido que reducir de casi 200 personas a 60 que somos hoy. Y en Montana hemos tenido que quitar a un montón de middle managers, la mayoría de los fundadores se han ido, solo estamos Samu y yo, pero ahora Samu y yo nos tenemos que pegar mucho más al terreno, no hemos tenido que pegar mucho más. Entonces ha sido, joder, conocer desde hace un año y medio, pues conocer la empresa, o sea, y casi de cero, y montarla casi de cero. O sea, ha sido elegir la estrategia otra vez, elegir al equipo, elegir el, o sea, hemos tenido que quitar un montón de cosas, y en ese proceso nos hemos acercado al mercado, hemos entendido muchísimo mejor, y hemos sido capaces de tomar mucho mejor decisiones. Y ahora la empresa está en una situación, pues de puta madre, mejor que no ha estado nunca. Pero ha sido, se fue un poco, esa es la cagada yo creo también de tener mucho dinero. O sea, lo que tú decías, con 29 años, cero responsabilidades, cero gastos, es que no gastaba nada, es que yo no gastaba, estaba todo el día currando, no gastaba nada, las birras con los colegas, ese era mi gasto, el alquiler, estábamos viviendo en un piso que era de los padres de mi mujer, entonces, es que ni siquiera pagamos alquiler, entonces era, nada, y de repente un huevo de cenos en el banco, entonces te crees, sabes, que vas a ir haciendo las cosas, y no, aquí si tienes un problema, te tienes que meter a fondo, y si no, pues no lo hagas. Total. Entonces, cuando empezáis on truck, ¿cómo, o sea, supongo que los comienzos no tenían nada que ver, sobre todo por el equipo que tenías, no tenían nada que ver con la nevera roja, o sea, eso ya tenía que empezar ya bastante profesional. El extremo contrario, o sea, en la nevera roja éramos José y yo y 15 becarios, y aquí era todo lo contrario, o sea, tenía un equipazo brutal. Claro. Es verdad que también fuimos mucho más rápido, o sea, creció mucho más rápido on truck que la nevera roja, en un sector muy jodido de crecer, teníamos una tecnología, bueno, o sea, de hecho, a día de hoy, lo que tenemos en on truck, o sea, solamente desde el punto de vista de producto y tecnología, vale un huevo, porque están muy bien montados desde el día uno. Claro, también no lo hemos gastado, y en la nevera era al revés, la nevera era, pues ya te digo, el albañil montándolo a parches y que había que hacer fontanería o electricidad, pues el tío se metía y hacía lo que hacía, o sea, es que era otro rollo. Al final de la nevera ya empezamos a tener un equipo un poquito más profesional de desarrollo, pero vamos, fue muy de andar por casa. ¿Cuánto crecíais el primer año de on truck? Pues el primer año, mira, en 2016 hicimos muy poquito, muy poquito, no me acuerdo cuánto hicimos, pero debíamos atender como 60.000 euros, pero es que el segundo año nos metimos en un millón, no, no, en, sí, en más de un millón, y luego el tercer año nos metimos ya en 17 millones, o sea, no, fue un poco menos, fue menos, perdón, el primer año fue en 900, 904 y 17, o sea, que crecía, multiplicando, pues por más de por cuatro los primeros años. Sí, ostras. Sí, 904 y 17, o sea, sí, pues eso, crecía muy rápido y muy bien y molaba mucho, pero no teníamos el negocio bien atado, es un negocio, el negocio B2B tiene otro tipo de dinámicas, bueno, no sé, lo típico, muchas cargas. Por un lado, mucho aprendizaje, yo, vamos, de hecho el mayor aprendizaje de todos los años, ¿cuánto llevo ya? Yo qué sé, ¿cuánto llevo? 12 años, 11 años, ¿no? de startups y marketplaces, ha sido este último año, pero de largo. O sea, este último año que hemos tenido que hacer un ERE, que ha sido muy duro, porque habíamos montado un equipo de puta madre, una cultura cojonuda, y tener que despedir a un huevo de gente, fue durísimo. pero también un aprendizaje brutal. Y luego, y luego el obligarme a entrar donde tenía que entrar, a estar, pues más en el día a día, más en equipo, a entender mejor los problemas, a implicarme más con los problemas que intentamos resolver a través de la empresa, para mí ha sido un cambio radical de mi aproximación al trabajo. O también, durante este periodo, creo que lo hablamos en su día, ¿no? Pero yo tuve un problema de identificación con el trabajo muy bestia, en el que, o sea, lo que le ocurría al trabajo me ocurría a mí, y entonces, en 2018, sobre todo en 2018, fue un momento de crisis personal muy bestia, en 2019 también, en 2020 ya empezaba a salir, y en 2021 ha sido el, joder, volver a ser yo, y volver a la normalidad, superando, pues una crisis personal y profesional muy bestia. entonces también es verdad que lo vivo todo desde, pues eso, desde ya haberlo superado, desde tener una perspectiva mucho más sana hacia el trabajo, hacia mi vida personal, hacia lo que, lo que, lo que me importa que otros piensen de mí, o lo que me importa que le pase al trabajo. Prefiero que la empresa vaya bien, pero ya no me voy a morir, si tengo que cerrar, por ejemplo, un día, y antes era, o sea, era de verdad la sensación literal de me muero, si esto sale mal, ¿no? Ya. Suele ser muy abierto, cuando hablas de esto, pero, ¿qué es lo que pasó? Obviamente tuviste un burnout monumental, pero ¿sabrías decir qué es lo que te llevó allí? ¿Por qué de repente un día explotaste? ¿Qué te hizo explotar? Pues mira, en 2017, en 2017 es cuando la empresa ha empezado a despegar, de hecho, al principio del 2017 es cuando empezamos a crecer salvaje, cada semana crecíamos, no me acuerdo cuánto, era un 8 o un 10% contra la anterior, o sea, si tú ves la gráfica de 2017 era así, era una exponencial, era salvaje, desde enero hasta julio, y entonces, ¿qué pasa? Que ahí te crees que lo has hecho, tío, te crees que le has dado la tecla, ya está, te ha tirado, tío, fíjate, ya vuelve a crecer salvaje, y en julio de 2017, que fue el mes que más vendimos, que fue una locura, cagamos el nivel de servicio, pero cagamos a saco, ¿por qué? Pues porque no podíamos asumir, o sea, estábamos creciendo tanto que no podíamos asumirlo, entonces de repente nos llegaron cargas mucho más de lo que podíamos asumir, no teníamos camiones, no teníamos personal, los procesos no estaban, o sea, los problemas de escalar, no sé, hasta cierto punto, tú lo absorbes el crecimiento, pero hay un momento en el que ya no lo absorbes, en 2017 es que no podíamos, o sea, es que cada semana era un nuevo récord, y cada semana era joder, tío, se nos va contratando gente a muerte, pero hay un momento en el que ya por contratar más gente no vas a conseguir solucionarlo, entonces en ese, eso fue, ese fue un punto de inflexión, porque ya en la segunda mitad de 2017, los clientes ya no confiaban en nosotros porque habíamos dado un mal servicio, entonces en B2B no es tan fácil como en B2B que haces un descuento y vuelves, no, no, aquí tienes que volver a recuperar la confianza y tal, entonces ya no crecimos tanto la última mitad de los clientes, y justo era el momento en que nos empezamos a quedar sin pasta, entonces tenía que levantar la ronda, y eso es por lo que tú dices, costó Dios y ayuda, pero Dios y ayuda es de muchas noches en dormir, muchísimo estrés, tomando pastillas, de todo, y en 2018 tuve como un, o sea, de alguna manera me, sí, no sé, de alguna manera enloquecí, no sé cómo decirlo, no sé, me volví loco, y no me di cuenta hasta, creo que fue 2019, justo, hasta mediados de 2019, o sea, todo 2018 fue muy estresante, tomé muy, las más decisiones realmente empezaron en 2018, porque en 2017, yo tengo un mail que me han dado a toda la compañía, en el que decía, chavales, foco, vamos a hacer solo una cosa, vamos a hacer bien, este año, en 2018 nos vamos a enfocar solamente en hacer estas tres cosas, lo vamos a hacer de puta madre, y tal, y no sé cómo, en un momento dado, de 2018, pues yo creo que por la presión de crecer, y tener que ser más grande, y los 25 millones y tal, empecé a tomar malas decisiones, que desenfocaron el negocio, empezamos a mirar, pues a lanzar nuevos países, lanzar nuevas líneas de negocio, y tal, entonces creamos, es verdad que crecíamos, pero a base de, como lo decía una vez, mi padre lo dijo en el consejo, decía que sacábamos conejos de la cistera, cada trimestre un conejo nuevo, y entonces, mira cómo crece, ya, ya, pero el negocio, eso, la salud del negocio, y el negocio actual, y tal, entonces, era todo, por, ahí es cuando empecé, yo creo que a tener la identificación fuerte con el trabajo, o sea, todo era por crecer, porque sin trabajo, o sea, si la empresa no crecía, entonces yo no crecía, si la empresa iba mal, entonces yo iba mal, ¿no? Entonces, bueno, esa relación tan tóxica, y fue a mediados de 2019, cuando ya, no sé muy bien por qué, yo creo, bueno, porque me afectó con mis hermanos, me afectó con mi pareja aquí en casa, bueno, fatal, me afectó con mis amigos que ya no les veía, me afectó a mí personalmente porque me notaba mal, y, y fue hablando con, con unos amigos nuestros, que ella es psicóloga, y, que, que fue como, oye, tío, yo debería ir a un psicólogo, y entonces me dijeron, no, no, llama a este tío, y empecé ir al psicólogo, y es que, en tres sesiones, me explicó lo de la identificación con el trabajo, y por lo menos le puso nombre, y le puso, hizo un, como que creó un, un framework para que yo pudiera entender qué me pasaba, ¿no? Y entonces, claro, lo ves, ya alguien te lo explica, y dices, coño, ahora todo tiene sentido, tío. Entonces ahora sabes por qué estás loco, y, y sabes, bueno, más o menos sabes entenderte, ¿no? Y sabes identificar la, el, el origen, y, y, bueno, empiezas a poder tratarte, ¿no? Eso es que dicen que, ¿no? Solo puedes empezar a mejorar cuando has reconocido que estás mal. Bueno, pues, entonces ahí es cuando te ponen la foto y te dicen, mira, tío, esto es lo que te pasa y esto es por lo que estás mal. Coño, joder, pues ahora tengo herramientas, ¿no? Para, para empezar a trabajar, ¿no? Y, y ya te digo, pues lo que hablaba antes, yo, o sea, ya solamente, o sea, todo, me, me metí tanto en ese mundo de entender qué es lo que pasa con mi cabeza, que me lo he, he devorado todos los libros de absolutamente todo, pero desde psicología, filosofía, sociología, espiritualidad, todo lo que tenga que ver, ¿no? Con, con el bienestar del ser humano y, y ha sido mi, diría mi hobby, pero que ha sido casi más mi trabajo que mi hobby en los últimos años, ¿no? Y eso ha hecho, de hecho, que a día de hoy estemos en la empresa mejor que nunca, que yo esté en mi casa mejor que nunca, que, que tenga una relación sana con, con, con todas las personas a mi alrededor. Tengo entendido que, que decidiste por entonces, eh, acudir a, a tu tío por ayuda. Eh, sí, porque él tuvo un proceso similar, pero es que luego cuando empiezas a hablar con un montón de gente, te das cuenta de que, todo el mundo tiene una crisis similar, o mucha gente pasa por una crisis similar, se llama la crisis de los 40, porque ocurre cuando ya tienes hijos, y entonces ya, de repente, llevas unos, unos cuantos años de rutina, de, de tu vida, ¿sabes? De alguna manera como estancado, con los hijos, con la pareja, con el trabajo, ¿no? Yo creo que a los emprendedores nos pasa antes, simplemente por el nivel de estrés al que, al que estamos sometidos, que es un poquito mayor, ¿no? Y entonces, pues te pasa un poquito antes. Pero, esto le pasó también a, a mi tío, pero vamos, a mi tío y a, y a mucha más gente, ¿no? Pero le pasó a mi tío, efectivamente, él tenía una empresa, con unos socios, le iba muy bien, vamos, tenía, eh, pues una representación de lo que consideramos éxito, ¿no? y en un momento dado decidió dejarlo todo, eh, creo que lo primero que hizo fue, un viaje por Estados Unidos con un dólar al día, con él y su mujer, un dólar al día, un solo pongo un dólar al día, entonces iban, pues, haciendo lo que llaman couchsurfing, ¿no? y ir pues por casa donde te dejan dormir, te alegra, tal, y dice, no, es un proyecto interesante, eso es un, vamos, es una experiencia interesante, y luego se compró un, un terrenito en, en Tarifa, y se fue allá a pastorear, con cabras, y a, y a montar una ecoaldea, que es lo que tiene hoy, y, ostras, qué contraste, sí, 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 pero bueno, es, al final es búsqueda, la búsqueda de sentido, ¿no? cuando te das cuenta, o sea, la suerte que he tenido es que he accedido a la idealización del éxito muy joven, pues el éxito es tener salud, tener dinero, tener, ¿no? ser reconocido por tu trabajo, tener buenos amigos, y tal, ¿no? Bueno, pues, con 29 años, todos los cheques, ¿no? Y, y de repente dices, tío, aquí no está, nos han engañado, no está aquí, la, ¿no? Entonces, cuando accedes al, al, lo que es al ideal de, de, pues del éxito, de la felicidad, y te das cuenta de que no está ahí, pues, empiezas a buscar en otros lados, Empiezas a cuestionarte, pues esto de qué va, ¿no? Y entonces empiezas a ver, pues un montón de sabiduría popular, y sabiduría milenaria, en la que dice que esto no va de currar, y esto no va de, de dejarse en la piel por ganar dinero, que no está por ahí. Y te dicen, el dinero no da la felicidad, no, joder, tú porque lo tienes, no te jode, bueno, pues no, pero bueno. Entonces, yo creo que es una, esa es la suerte, ¿no? Que cuando accedes a dinero, pronto te das cuenta que el dinero es lo que es, es solo dinero, no te da... ¿Qué cosas hiciste? ¿Dices que te leíste un montón de libros? ¿Fue eso lo que hiciste leer y ya? Al principio leer, al principio muy mental, al principio te quedas ahí, ¿no? En teorizar. pero luego los libros también te ayudan a darle contexto a tu vida, entonces de repente empiezas a poder aplicar ciertas cosas de las que lees. Pues joder, leer sobre psicología te enseña a entender, o sea, te enseña, te ayuda a entender cómo funciona el consciente y el subconsciente, y de repente te das cuenta de que hay una cosa más, el subconsciente que está ahí, que guía tu vida, más o menos creo que la teoría era que el 90% de las decisiones que tomamos vienen del subconsciente, es decir, que no las hemos decidido nosotros, vienen de automatismos, entonces, pues te ayuda a comprender, al principio, ya te digo, fue muy teórico, pero luego poco a poco lo vas llevando a la práctica, vas aprendiendo cómo llevarlo a la práctica, con un psicólogo, normalmente el psicólogo te ayuda a llevar a la práctica este tipo de cosas, y luego ya por ti mismo, pues por ejemplo la meditación, hay gente que hace yoga, hay gente que bueno, a mí me dio por meditar, pero la meditación me ha ayudado a un huevo a comprender, a experimentar muchas de las cosas que leía, que en principio son teóricas, pero cuando las experimentas de repente ya son prácticas, y se dan la coña, a esto se refería en el libro cuando decía que si meditas te vas a dar igual. ¿Cómo afrontas ahora tu día a día? ¿Qué dices que ves las cosas con otra perspectiva? Pues yo creo que la principal diferencia es que ahora no hay esfuerzo, hay pereza, o sea, no hay esfuerzo, no hago las cosas que tengo que hacer, pues las que tienes que hacer, y al final te das cuenta que el esfuerzo, el esfuerzo entendido como, sabes esto, que dices, hostia, qué pereza, tío, tengo que hacer tal, es una actitud mental, es que no hay cosas que den pereza y cosas que no den pereza, es una actitud, entonces, pues eso le ha quitado, o sea, simplemente entender eso y poder quitarlo a la cabeza, le quita una cantidad de peso al día que te caras, o sea, ya cualquier cosa que haya en el día, pues lo afrontas de otra manera, ¿no? Entonces, luego también, una, o sea, yo lo que he hecho ha sido trabajar mucho el hacerme consciente de cómo funcionan las emociones y cómo funcionan mis reacciones, para poder tratar precisamente mi subconsciente, para que no me lleve, para no vivir en automático, y al principio cuesta mucho, al principio te sientes muy raro y es como, joder, estoy, estoy yendo contra natura, porque es verdad, claro, lo que es automático fluye, pero luego te das cuenta de que viene de lugares donde no quieres, de donde no quieres que venga, entonces, conforme vas tomando conciencia y vas pudiendo trabajar con, pues siendo consciente de cómo funcionan tus, tus automatismos, vas siendo capaz de eliminar esos automatismos y entonces de repente encuentras una libertad que antes no tenías en poder decidir cosas, yo, por ejemplo, una cosa que ha pasado y me ha costado cero es que he dejado el alcohol, yo no le doy alcohol, y esto me lo dices hace cinco años y digo, es imposible, tío, pero no, de repente no, no, ya está, lo has quitado, lo has quitado, ya era, era algo que lo tenía en automático en el, en el cerebro y pues no sé, no sabes cómo, pero a base de trabajarlo, o sea, yo no trabajé específicamente el alcohol, pero de repente un día dije, tío, esto es un veneno, tío, estoy, estoy sin normal, tío, y ya dije, ya no más, ya está, ya a lo mejor me tomo una copa de vino, si me la tomo, cada, yo qué sé. Sigo pensando en lo del síndrome del impostor que mencionabas al principio y ahora cuando hablabas de afrontar tus emociones. Tengo curiosidad, ¿cómo, cómo combatiste ese síndrome del impostor? Pues, mira, una cosa que a mí me han dicho siempre y me la ha dicho mucha gente, siempre me lo reconocía, además me decía también mi mujer mucho y yo creo que mi madre también lo ha dicho, es que siempre he sido muy natural, siempre tomé una consideración que yo era muy natural y que decía, y verá como yo era y como tal. Y sin embargo yo dentro no me sentía natural, sentía, o sea, yo, es verdad que tengo la suerte, gracias a mi padre, de que no tengo vergüenza, porque me hizo pasar tanta vergüenza de pequeño que ya me quitó la vergüenza, ya me da igual, ya no tengo vergüenza, sí, sí, o sea, se dedicaba a hacerme putadas con el objetivo de que yo perdía la vergüenza y lo consiguió, no sin dolor, pero lo consiguió. Y el caso es que, sí, sí, era su hobby. Y entonces es verdad que no tengo vergüenza, entonces me cuesta mucho tener vergüenza o sentirme, ¿no? o sentirme, entonces da la sensación de que, joder, una persona natural, pero la realidad es que es una persona natural impostada, en el sentido de que yo por dentro no me vivía de forma natural. Y lo mismo me ocurría en el trabajo, yo iba ahí y yo soy el CEO, pero yo soy el CEO, ¿por qué coño soy el CEO? Es un papel, es un rol, y en casa no me sentía el padre ni el marido, y entonces era como una sensación de ser falso, ¿no? Entonces lo que aprendí es que realmente lo que nosotros somos no son los roles que nosotros jugamos. O sea, tú con tus amigas tienes una manera de hablar con tu familia, tienes otra manera de hablar con tu trabajo, otra manera con tu socia, otra, o sea, con cada uno tú vas mostrando un aspecto de tu personalidad que se adapta a la situación, a la otra persona y al rol que tú tienes que tomar en la sociedad. No somos naturales, no somos, realmente no actuamos así, ¿no? porque tenemos que adaptarnos a la situación. Entonces, lo primero que a mí me ha ayudado es entender esto, vale, oye, es verdad, yo lo pienso y digo, joder, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy con mis amigos, o cuando estoy al tal, no soy, no expongo las mismas facetas de mi personalidad, expongo unas u otras, porque aquí he tomado el rol de ser el payasete y el que hace no sé qué, y aquí tengo el rol de ser el jefe, entonces hay que ser serio, pero no soy, o sea, y entonces, el comprenderlo, te ayuda a entender cuando entran en acciones, esos automatismos, cuando entran en acción, esas identificaciones con el rol, y entonces poco a poco, pues ir trabajando, es decir, no, tío, te pongo un ejemplo, yo, en, en, en muchas ocasiones, sobre todo, pues con inversores o con, con temas de trabajo, en las comidas o en las cenas, mi obsesión es, aquí la gente se tiene que partir el culo, tío, porque tiene que dar buen río, entonces, me ponía el, ¿sabes? el gorro de obrero, y venga, tía, y entonces, pues sacas conversación, vas moviendo, vas intentando sacar, joder, temas interesantes, y vas haciendo, pues que la gente lo pase bien, y que te digas, y me gusta, y me lo paso muy bien, pero ese rol, entonces me da, me di cuenta, coño, de que tengo ese rol, y de que me he autoimpuesto un rol aquí, de que tengo que ser el que, el que, el que hace que esto sea divertido, y luego te das cuenta que la mitad de la gente no habla, y dices, o sea, cabrón, estoy aquí currando, tío, vosotros no haces nada, ¿no? Entonces un día dije, pues a tomar por el culo, pero porque, porque te das cuenta, y entonces eliges, y dices, ¿sabes qué? Es que no me apetece, oye, esa ron, tío, oye, no me apetece, y entonces, oye, pues la cena va exactamente igual, la peña, pues lo pasará mejor o peor, o lo que sea, pero ya está, pero no, tú ya no tienes la sensación de estar ahí, sabes, teniendo que forjar una situación, o teniendo que forzar una, una forma de ser, ¿no? Y lo mismo, pues con la familia, con los amigos, entonces hay muchas, hay situaciones en las que de repente la gente dice, joder, tío, estás muy raro, pues puede ser, tío, pero estoy siendo yo mismo, no te preocupes, pues ya no, ya no eres esclavo del rol, cuando comprendes, qué rol tomas en cada situación, y eres, y empiezas a hacerte consciente de cuál es el proceso por el que, se hace, se dispara, ¿no? Que tú te pongas esa careta, pues empiezas a poder tomar la decisión de forma consciente, o sea, pasa del subconsciente al consciente, y entonces tú puedes empezar a tomar la decisión de decir, oye, pues quiero o no quiero, a lo mejor no quiero, a lo mejor sí quiero, a lo mejor digo, mira tío, me voy a poner otra vez, voy a hacer el rol del tal, y ya está, pero por lo menos ya es una decisión consciente, ¿no? Entonces ya empiezas a poder tomar las riendas, vamos, este es trabajo de cada día, ir siendo consciente de ti, de lo que vas sintiendo, de las situaciones, yo creo que es un trabajo que no acaba, lo de sacar material del subconsciente, para llevarlo al consciente, es un trabajo que no acaba nunca. Para toda la vida, pero así todo el mundo está entretenido toda la vida. Eso es, eso es. Si ahora miras atrás y piensas en todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, ¿cuánto de tu éxito, lo que a ti es éxito, lo adjudicas a suerte, y cuánto se lo adjudicas a trabajo? No sé, 90, 10, algo así, 90, suerte, 10, 10, haber hecho algo ya, algo así. Vamos a decir, 90% de las decisiones que tomamos vienen del subconsciente, es decir, que nosotros no las decidimos, sino que vienen ya preprogramadas, es que tampoco podemos hacernos muy orgullosos de lo que nos pasa. O sea, yo creo que tenemos, yo creo que tenemos la capacidad de formar y de crear nuestra vida y nuestro futuro, pero que eso pasa por un proceso de hacerte consciente. Entonces, todo lo que te pasa antes de hacerte consciente, no puedes estar muy orgulloso de ello. No orgulloso porque, en el sentido de que no te puedes apropiar del éxito, vamos a decir. Ya. O sea, la vida, mi vida hasta 2021 ha sido en automático, entonces, joder, hasta 2021 no puedo realmente apropiarme de absolutamente nada de lo que ha pasado. Y luego lo que te das cuenta, cuando empiezas a fluir un poco más, vamos a decir, con la vida y a tomar conciencia y a quitarle peso, a dejar de dramatizarlo todo, también te das cuenta de que tampoco tienes tanto que decir. O sea, la empresa hoy va de puta madre en un trago. Ah, va muy bien, yo estoy muy contento con un trago, pero yo qué he hecho, no lo sé. De hecho, ahora le dedico menos horas que antes, ahora me estreso menos y le doy menos vueltas a los problemas, entonces estoy haciendo menos, no más, y sin embargo la empresa va mejor, entonces siempre si yo en trago fuera mañana al forbear y fuera a la hostia, ¿cuánto me puedo apropiar yo de ese éxito? Muy poquito, muy poquito. No todo depende de ti. No, o sea, yo creo que es que ahí entra la paradoja, yo creo que en cierto sentido sí, tú creas tu realidad, pero desde otro punto de vista no. No sé, es complicado explicar, pero a tu pregunta, de hecho hay un libro que mola mucho que se llama Luck and Success, no sé si está en español, igual sí que se llama Suerte y Éxito, me imagino que lo habrán traducido, no lo sé, y habla de los casos de éxito, hace un análisis y dice, oye tío, ¿cuánto es suerte y cuánto es éxito? Y luego te das cuenta de que hay infinitos casos de éxito, que dices, tío, es un puto crack, que te lees la historia en detalle, y dices, este pavo tiene una suerte, que flipas. O sea, justo a esta, en el momento en el cual nosotros empezamos con la nevedad roja en 2011, es que en 2004 los de Sindelantal crearon ComerComer.com y se fue a pique, tú no lo conoces, ¿a qué no? Nadie lo conoce, ¿por qué? Pues no funcionó, ¿por qué? Porque era un poquito antes, siete años antes, tío, siete años, cagada, tío. Ah, ¿la tenés en 2011? Éxito. Entonces, ¿hasta qué punto es? Joder, tío, pues has tenido mucha coña, si llegas, nosotros llegamos a lanzar un año más tarde y ya has tenido el entanto, se coman en el mercado y nosotros no podemos entrar. Es verdad, es verdad. Entonces, no sé. Ya. Tú que has vivido tantas experiencias y has conocido a tantos emprendedores, ¿cómo es para ti un emprendedor? Buah, cada uno diferente. Y además, es que los he visto de todos lados, lo típico que dices, este tío no lo va, no puede, es que no está hecho, y de repente va de puta madre, tío. O sea, qué mano. Cada uno diferente. Yo creo que, algo en común, en un momento dado tienes que echarle huevos, tienes que perderle miedo. Igual los emprendedores tienen un poco menos de miedo que los demás al fracaso. O les importa un poco menos o no lo sé, pero no sé, es que los he visto, es que todos los que conozco es que todos somos diferentes, pero muy diferentes nada más. no veo sacar un factor común. ¿Tú no le tenías miedo al fracaso? Con la nevera, me importaba una mierda, pero una mierda, no te puedes imaginar. O sea, yo estaba feliz haciendo lo que quería, yendo a ir a hablar con restaurantes, montando algo de cero, me importaba. O sea, para mí, que la empresa tuviera que cerrar, pues, tío, pues ya está, mala suerte, tío, a por otra. Cero. Y sin embargo, con Revival o con OnTrack, totalmente diferente. Si esto no va bien, es que soy una mierda, es que soy una mierda y me muero. Ahora ya he vuelto a los inicios, en los que trabajas por el amor a trabajar y por el cariño a la empresa, no porque esto tenga que ser un éxito. Acabas de escuchar a Íñigo Juantelli, CEO actual y co-founder de OnTrack. A día de hoy, Íñigo también es cofundador de Idoven, un proyecto de salud cardiovascular, y forma parte del board de Yankla. Y por cierto, si quieres que el nivel de emprendedores que escuchas siga mejorando, suscríbete y déjanos una review. Ahora, son dos segundos. Hay un 60% de vosotros que no les gusta, lo ha hecho aún, y es la única manera que tenemos para traerte las mejores historias, semana tras semana. Y si quieres contactarnos, escríbenos a hola arroba gen guión es punto x y z como siempre. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.